Y ahí estamos. Ahora sí, estamos rápidamente por todas las plataformas, por YouTube, por Facebook Live, por lo que es el Zoom. Bienvenidos a todos a través de lo que es el sistema de audio también que nos están escuchando por teléfono. Sean bienvenidos todos ustedes. Les saluda su socio y amigo Alexis Adame a través de lo que son estas vías digitales y a través de todo lo que es el sistema por donde quiera que usted nos esté viendo, que nos esté sintonizando o que usted nos esté escuchando. Quiero rápidamente aprovechar este espacio para decirle que el tema que estaremos hablando del día de hoy está súper tremendísimo, muy excelente sobre todo para nosotros los emprendedores, los que estamos en esta industria de lo que es el mercadeo en red. Es sumamente importante saber cómo administrar nuestras emociones, aprender a administrar nuestras emociones. Porque le voy a decir una cosa, cuando aún todavía no se ha superado esa área de saber cómo administrar las emociones, sería muy difícil a veces poder salir o ir o hablar con personas a veces cuando incluso ni se siente listo para poder hacerlo o no se siente en su mejor momento para poder hacerlo. Pero si usted deja que la emoción lo controle, entonces no podrá ni siquiera salir a hablar con una persona acerca de su proyecto, acerca de lo que está haciendo. Y esto le pongo rápidamente un ejemplo. Imagínese que está hablando de su proyecto y sale una persona negativa o una persona le dice de cosas y le dice de lo peor y trata obviamente de poner su nivel de emoción en el piso. Pero ahí es donde uno dice, ok, suelto el control y me pone en el piso o simplemente yo mismo tomo el control de mi emoción y yo mismo me motivo y yo mismo tengo que ayudarme a mí mismo para poder estar listo para seguir hablando con la próxima persona. Entonces, es ahí donde tenemos que tener el control de nuestras emociones porque si alguien más toma el control de nuestras emociones, pues familia, no vamos a poder avanzar, no vamos ni siquiera a poder dar el próximo paso. Ahora, yo sé que no es muy sencillo obviamente poder tener el dominio, poder tener el control. Muchas de las veces, pues obviamente las emociones nos controlan y hasta que no aprendamos a controlar las emociones, entonces pueden estar pasando tantas cosas que ese control de emociones, hay emociones buenas y hay emociones no buenas, hay emociones que son todo lo contrario. Ahora, si las emociones buenas son las que toman el control de nosotros, pues va a estar todo bien, pero si las emociones que no lo son toman el control de nosotros, entonces, ¿sabe qué? Bien, pues, ¿qué es lo que sucede? Que vamos a comenzar a tener incluso problemas con las emociones, ¿verdad? Entonces, de esto estaremos hablando precisamente el día de hoy, familia, es un súper tema que quiero mencionarles, me ha pasado muchas veces, pero muchas, muchas veces y a lo largo de esta charla rápidamente, pues les estaré poniendo algunos ejemplos, cómo uno ha tenido que sobreponerse a las emociones, o sobreponerse cuando acaba de pasar por algún mal momento o ha pasado alguna situación, pero uno tiene que estar al frente, uno tiene que estar viendo hacia adelante sin dejar que sus emociones caigan, recaigan y simplemente seguir avanzando. Así es de que de esto estaremos hablando, familia, estamos precisamente en el capítulo número 7 de lo que es el libro, el usted corporativo, el que realmente está tremendisísimo, lo que es este libro, familia, se llama el principio número 7, administrar las emociones para los que están leyendo el libro, pues, felicidades, estamos precisamente en la página 119, arrancando, y es el capítulo 7. Para los que no tienen el libro, les recomiendo, pídalo, porque, ha de cuenta que yo le comparto prácticamente un pequeño resumen en lo que se basa principalmente lo que es el capítulo y con algunos ejemplos, tanto compartiendo un poco de lo que nos habla el libro, basándose en el tema principal, pero también con ejemplos que vivimos usted y yo a diario, y cómo sobreponernos a eso, y cómo los que lo están viviendo y no tienen el control de sus emociones, cómo pueden tomar el control para que de esa manera pueda ser mejor cada día, ¿verdad? Entonces, quiero decirles, y voy a estar leyendo algunos, repasando uno un poquito, algunos de los capítulos aquí del libro, acerca de lo que es este tema. Así es de que vamos avanzando, familia, bienvenidos a todos, hay que compartir y compartir y compartir el video con toda su gente. Así es de que, nos habla precisamente de administrar lo que son las emociones, y quiero comenzar con esto, dice, La toma de decisiones no se hace con base en las emociones. Voy a empezar hablando de esto, familia, y se lo quiero leer por aquí rápidamente un poquito, dice, Tan sorprendente como suena cuando uno examina cómo es que las personas toman decisiones en la vida, imagínese, basado precisamente en lo que son las emociones. Fíjese, dice, el gran satírico y poeta inglés Alexander Pobb observó este fenómeno aproximadamente hace unos 300 años cuando escribió lo siguiente, y lo siguiente dice, La pasión que nos gobierna, sea la que sea, la pasión que nos gobierna conquista a la razón todavía hoy. Pobb entendió que la naturaleza humana hace que las personas tomen decisiones con base en las emociones en vez de la lógica. Aunque no nos guste, no hay mucho que realmente podamos hacer para cambiar la naturaleza humana. No podemos cambiar el hecho de que fue una emoción la que hizo que Adán y Eva probaran lo que es la fruta prohibida, ¿verdad? Entonces, desde ahí nos está poniendo ya, obviamente, algunos ejemplos, y nos habla precisamente de esta palabra que tiene mucho poder, ¿sí? Que dice, la pasión que nos gobierna, sea la que sea, ¿sí? La pasión que nos gobierna conquista a la razón todavía el día de hoy. Y eso, pues, obviamente, nos da a entender, ¿verdad? De que la pasión que nos está gobernando, obviamente, a esto se podría asimilar lo que son las emociones. A veces dejamos que eso rápidamente tome control de nosotros, las emociones. Y para esto, obviamente, le puedo poner algún ejemplo. ¿Cuántos de los emprendedores, obviamente, hemos estado hablando de nuestro proyecto de negocios, y de pronto nos sale una persona escéptica y nos dice cosas escépticas, cosas que nos tratan de desanimar. Y entonces, dejamos que en ese momento la emoción se vaya al piso y tomamos decisiones así por emoción. La decisión de decir, no, ya no quiero nada, sí, yo me retiro de esto. No, ya no quiero nada, yo ya no sigo. Yo aquí dejo todo, no me quiero seguir enfrentando con esto, no quiero seguir pasando por esto. Y entonces, hay personas que en ese momento tiran la toalla, ¿verdad? Emocionalmente, no por lógica, sino emocionalmente tiraron la toalla. Entonces, simplemente se desanimaron, dejaron todo ahí, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo, ¿verdad? Que la reacción rápidamente de tomar decisiones, a veces las incorrectas, porque nos dejamos llevar por la emoción, ¿verdad? Y cuando hablamos de emociones, hay varias diferentes emociones. La emoción del coraje, la emoción de la ira, la emoción de, obviamente, de cómo nos estamos sintiendo en ese momento. Entonces, o sea, cuando hablamos de emociones, hay muchos tipos de emociones, y de eso estaremos hablando precisamente el tema, el día de hoy. Fíjese, una de las cosas que me llama la atención, precisamente dice, el poder de las emociones, ¿significa esto? ¿Que nosotros estamos condenados a estar gobernados por nuestras emociones? Claro que no, pero sí significa que para que podamos administrar efectivamente nuestras emociones, necesitamos entender mejor el poder de las emociones, de tal suerte que podamos administrar nuestras emociones, en vez de permitir que ellas nos administren a nosotros. Así que es importante, obviamente, entender de que van a venir diferentes emociones, pero tenemos que mantenernos firmes y no tomar decisiones así por emociones, por cómo nos sentimos en ese momento, porque como les menciono, es posible que tomemos la decisión incorrecta si lo hacemos por emoción, ¿verdad? Por emoción, que de antemano les voy a decir, o sea, hay emociones buenas y hay emociones que son lo contrario, por decir, cuando tomamos la oportunidad al proyecto de negocios, también lo hacemos por emoción, porque cuando nos presentaron lo que es el proyecto, nos entusiasmamos, nos emocionamos y decimos, ¿sabes qué? Sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer, yo quiero ser parte de esto. Me encantó, sí, me encantó el entusiasmo con el cual me lo compartieron, me encantó, obviamente, el visualizarme todo lo que puedo lograr, me encantó todo lo que vi, o sea, esa es una emoción buena, que nos llevó a dar un buen paso, pero todo lo contrario, sería una emoción como de coraje, de ira, como cuando alguien nos trata de desanimar, como cuando alguien nos dice palabras que nos pueden lastimar, y esas palabras nos pueden hacer que en ese momento tomemos decisiones que son las incorrectas solo por lo que estamos sintiendo, porque estamos tal vez con ira, porque nos sentimos de la manera como nos estamos sintiendo y tomamos decisiones. Entonces, miren, hay personas, o sea, que por perder el control de sus emociones, pueden incluso hasta perder su vida, y eso nos lo dice precisamente en el libro, ¿verdad? porque no tenemos el control de nuestras emociones, y las emociones malas, ¿verdad? que nos llevan a malas decisiones, es precisamente gente que se suicida, hay gente obviamente que hace cosas a otras personas, o que hay tantas tragedias que han pasado, y todo por las emociones, porque alguien no tuvo control de sus emociones, y actuó por lo que estaba sintiendo en ese momento. Entonces, esas son decisiones malas, pero obviamente, cuando hablamos de decisiones buenas, obviamente, pues, tiene que ver con lo que, o las emociones buenas, tiene que ver como cuando tomamos el control, o cuando tomamos la oportunidad de lo que es el proyecto que estamos haciendo, que nos llevó a dar un buen paso, ¿verdad? Entonces, pero siempre, tanto en las buenas, y en las que son lo contrario, tenemos que tener nosotros el control de nuestras emociones. ¿Es fácil? Yo creo que no es fácil, ¿verdad? Pero obviamente, si trabajamos en ello, podemos tener el control. Imagínense que si no trabajamos en ello, entonces simplemente lo que va a suceder es que siempre las emociones nos van a controlar, siempre. Hasta que nosotros no decidamos controlarlas a ellas, y mantenamos nosotros el control, para que cuando algo suceda y tengamos que actuar por emoción, entonces primero lo hagamos con lógica o con entendimiento. Que en vez de que actúe la emoción, actúe la lógica y actúe lo que es el entendimiento, principalmente para las emociones que no nos llevarían a dar un buen paso, ¿verdad? Entonces, fíjense, les quiero compartir también precisamente aquí lo que nos dice en la página 120. Dice, tenemos unos minutos para hablar acerca del poderío de las emociones y de cómo estas afectan profundamente nuestras vidas, a veces para mejor, pero con mucha frecuencia para peor. Justo lo que le estoy compartiendo, ¿verdad? Y pues obviamente, esto que nos está mencionando el libro es súper tremendo, ya que aquí es donde nos damos cuenta que existen ambas emociones, que nos pueden llevar para mejor y nos pueden llevar para peor. Pero si tenemos el control nosotros de nuestras emociones, obviamente podemos dominarlas a ambas. Y principalmente en este tipo de negocios, principalmente como empresarios, principalmente como personas que día tras día estamos hablando con personas, que siempre estamos trabajando con personas. Ahora, si nos ponemos a pensar en esto, no solamente en el negocio, es en nuestra vida también, ¿verdad? Con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. ¿Cuántas personas no se andan peleando con los vecinos porque en ese momento el vecino se le estacionó enfrente o el vecino se metió a andar pisando en su yarda o cosas así, ¿verdad? O sea, que tenemos que tener el control de nuestras emociones para toda persona de afuera, para toda circunstancia, para en todo momento donde tengamos que aplicar y actuar por emoción, mejor ver la importancia de tener el control y para poder actuar por lógica y no por emoción solamente. Ahora, fíjense en esto, ¿sí? Yo sé que es un tema que muchas veces se puede sentir muy profundo y a veces es un poco difícil de entender, pero si vamos leyendo obviamente el libro, yo no le puedo estar leyendo todo el libro, pero le estoy dando realmente tremendos ejemplos, pero lo que sí les recomiendo, lea el libro a profundidad, porque este capítulo verdaderamente va a hacer un gran cambio en la vida de cada uno de nosotros, en mí, principalmente en mí, pero en cada uno va a ser un gran cambio. Póngase a pensar, a veces por las emociones, ¿ok?, se han hecho guerras, gente ha muerto, tragedias grandes han pasado por actuar por emoción nada más, ¿entiendes? Y principalmente las emociones hacia lo peor, ¿verdad? Entonces, quiero rápidamente compartirle en la página 121, voy saltando un poquito en lo que son las páginas, dice, el punto aquí es que las consecuencias de las emociones no administradas, ¿ok?, wow, eso es tremendo, ¿verdad? Las emociones no administradas, ¿ok? Las consecuencias de actuar con base en las emociones pueden alterar la vida, inclusive terminarla, y desgraciadamente dichas consecuencias nunca se pueden revertir. Justo lo que le estoy mencionando, ¿sí? Las emociones no administradas nos pueden llevar, obviamente, a cosas que ya no podemos cambiar, a cosas que dijimos algo, hicimos algo, que ya no se pueden revertir, porque lo hicimos, obviamente, o actuamos, obviamente, por el no tener el control de las emociones, ¿sí? Entonces, rápidamente voy a la página 122, donde nos dice algo muy tremendo. Dice, use su cabeza, no su corazón, ¿ok? Un hombre sabio una vez comentó, la mitad de nuestros errores en la vida surgen por sentir lo que debemos, surgen por sentir lo que debimos haber pensado, y pensar cuando debimos haber sentido. ¡Wow! ¡Qué analogía, eh! Dice, a diario observamos la veracidad de esta afirmación. Por ejemplo, ¿alguna vez han visto en su trabajo a alguien que renuncia por un ataque de ira? ¿Alguna vez nos ha visto, hemos visto eso, hemos experimentado eso? ¿O a alguien le ha pasado, sí? Que renunció a su trabajo nada más por un ataque de ira. Imagínense, ya, perdió su trabajo. Imagínense, cuando el más afectado va a ser él. Pero lo hizo porque no tenía el control de la emoción. O hay gente que tira cosas, o avienta cosas, o ataca personas, o da de golpes, o dice de palabras, o de todo. O sea, por la ira, ¿verdad? Por no tener el control de las emociones. Y luego termina lamentando la decisión al día siguiente. Hemos visto, yo creo que eso, ¿verdad? Yo creo que a la mayoría nos ha pasado ver eso o experimentar eso. Entonces, y es precisamente qué es lo que sucede con estas personas, porque no tienen el control de sus emociones, ¿ok? Qué tremendo tema, un tema muy profundo, familia. Precisamente les menciono aquí en lo que es el, continuando precisamente aquí en la página 122, dice, ¿alguna vez ha observado a una persona? Y esto nos va a poner varios ejemplos, ¿ok? Ponga atención con estos ejemplos que nos va a poner, porque quiero leérselos y compartírselos. Entonces, dice, ¿alguna vez ha observado a una persona particularmente obesa que ordena una comida abundante, llena de calorías y luego pide una bebida gaseosa, dietética, para luego aclarar que está cuidando la línea? Imagínense, y lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, ahí está un ejemplo. Ahí le va otro ejemplo. Dice, ¿alguna vez ha conocido a amistades que compran un automóvil nuevo motivados por un impulso, aunque tuviesen su tarjeta de crédito hasta el tope y todo el salario lo tuviesen comprometido? Y aún así, por pura emoción, se siguen echando más deudas y más deudas y más deudas, y comprando esto y comprando lo otro, porque actúan por emoción, ¿sí? Por la emoción, sin pensar de que no deben de estarse echando más deuda, porque ya tienen las tarjetas al tope, están endeudados, lo que están ganando ya no cubriría ni siquiera todo lo que deben, las mensualidades. Pero por no tener el control de las emociones, se siguen endeudando, siguen obviamente gastando lo que no tienen, ¿sí? Y eso es por no tener precisamente el control de las emociones. Ahí le voy otro ejemplo. ¿Alguna vez ha conocido a alguna persona que dejó pasar la oportunidad de su vida porque temía fracasar? ¿Sí? Imagínense, ahí está otra de los ejemplos, ¿sí? Personas que temían fracasar, ¿sí? Y esa es una emoción que nos lleva a peor. Fíjense, los ejemplos que estamos poniendo, y esta emoción, ¿cómo nos lleva? O sea, personas que no aprovecharon la oportunidad porque, ¿y qué tan si voy a fracasar? Y por emoción, así rápidamente tomaron la mala decisión de no aprovechar la oportunidad. Imagínense, dice, estos son ejemplos de las personas que fracasan por no haber administrado efectivamente las emociones. Ahí tenemos tremendos ejemplos. Y puedo seguir hablando más y más y más de más ejemplos, que inclusive aquí en el libro nos habla de muchos más ejemplos, ¿sí? Ahora, fíjense, vamos rápidamente a lo próximo. Dicen, realmente me encantó obviamente esta parte que les voy a leer porque realmente viene cargado de sabiduría y conocimiento. Fíjense, dice, Dios quiere que seamos capaces de sentir, o de lo contrario, Dios no hubiese dado las emociones. Realmente tiene mucha lógica, ¿sí? Dice, Dios quiere que seamos capaces de sentir, o de lo contrario, no nos hubiera dado las emociones. ¡Wow! Dice, ahora no piensen ni por un minuto que yo estoy sugiriendo de las emociones son malas. Muy por el contrario, las emociones son una parte muy importante de la vida. ¿Podría usted imaginarse vivir en un mundo donde no se pudiese sentir amor? ¿Podría usted imaginarse vivir en un mundo donde uno no pudiese sentir pasión? ¿Podría usted imaginarse vivir en un mundo donde no se pudiera sentir el orgullo? ¿Pudiera usted imaginarse vivir en un mundo donde no se pudiera sentir el entusiasmo, o la felicidad, o la alegría? Imagínese, entonces, son emociones, ¿sí? Son emociones que son necesarias. ¿Sí? Y que es tremendo esto de las emociones, familiar. Ahora, fíjese, una de las cosas que nos comparte, dice, tampoco estoy sugeriendo que usted deba mantener las emociones al interior de su ser, como si fuese una olla de presión a punto de explotar, ¿verdad? Todas las investigaciones médicas indican que la gente que no expresa sus emociones se convierte en el grupo de estudio que tiene mayor riesgo de tener ataques al corazón, infartos, úlceras, o todo conjunto de problemas de salud o enfermedades. ¡Wow! Tremendo, ¿eh? Dice, realmente es saludable sentir las emociones, inclusive aquellas que no nos gustan admitir como lo que son los celos, la envidia y también la ira. Y bajo la circunstancia adecuada es apropiado ventilar dichas emociones. ¡Wow! ¡Qué tremendo, familia! Realmente, cada uno de los puntos, cada uno de las enseñanzas que nos está compartiendo lo que es este libro nos ayuda muchísimo, familia, para poder tener el entendimiento, para poder hacer, obviamente, el propósito, para poder, obviamente, hacer el propósito y determinarnos, ¿verdad? Empezar a tomar control de nuestras emociones. ¿Qué tan importante es tener el control o saber administrar las emociones? Ahora, rápidamente, familia, en la página 123, en la parte, en el último capítulo, precisamente nos dicen, dice, hagan que sus emociones trabajan en pro suyo y no en contra. Esto va a estar tremendo, ¿sí? Porque muchas de las veces las emociones, ¿qué es lo que sucede? Toman el control nuestro y trabajan en contra nuestro. En vez de acercarnos a las personas que queremos acercarnos, nos alejan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dejamos que nuestras emociones tomen control de nosotros, se meten en medio y en vez de crear relaciones, ponen divisiones. Imagínense, y eso yo creo que lo vemos a diario, ¿verdad? En muchas áreas, con la gente que hablamos, con nuestros familiares, como ejemplo, le puedo dar un ejemplo, si estamos compartiendo lo que es nuestro proyecto de negocios con algún familiar y entonces el familiar nos dice una objeción y nosotros actuamos así por emoción y le decimos una palabra fuerte que por orgullo, obviamente, sabemos que le va a calar y que lo va a hacer molestar y entonces ahora pusimos una división porque actuamos por emoción, por emoción de decirle algo para sentirnos bien nosotros y ese sentimiento, obviamente, que es esa emoción, decir, wow, ya me siento bien, le dije algo, pero a lo mejor lo lastimé. Y entonces esa persona, pues obviamente ya hay una división y en vez de haber dejado la puerta abierta para poder en otra próxima ocasión poder hablar con él sobre el proyecto, porque en ese momento a lo mejor no lo entendió, porque no lo dijimos bien, porque no lo hicimos de la manera correcta, pues entonces pusimos una división que ya totalmente, o sea, quitó toda posibilidad de poder volver a tener esa conversación, no nada más con el familiar, sino con un amigo, con una persona cercana, con las personas quienes estamos compartiendo, ¿verdad? Entonces es muy importante, familia, aprender a administrar las emociones. Ahora rápidamente le quiero compartir lo que nos dice en este capítulo, dice, tal y como lo dice la Biblia en numerosas oportunidades, administrar las emociones no significa dejar de sentir o dejar de expresar, administrar las emociones significa no sobre reaccionar ni sobre accionar ante la situación, administrar las emociones significa tomar un momento para ver todo en perspectiva, administrar las emociones significa permanecer firmemente en el control, para que las emociones complementen la vida, no para que la arruinen. ¡Guau! ¡Qué tremendo, eh! Familia, realmente lo que este libro nos está compartiendo es tremendísimo, tremenda enseñanza y precisamente finalizando este capítulo aquí, dice, administrar las emociones significan hacer que ellas trabajen para bien suyo y no en contra de usted. Eso es lo que significa administrar las emociones. Imagínense, es como, pues, pudiéramos poner muchos ejemplos, ¿verdad? Pudiéramos tener muchos ejemplos, pero cuando uno tiene el control de, digamos, usted va manejando por la carretera y toma el control, tiene el control del volante, pues usted sabe que usted lleva el control, pero suelta el volante, pues va a pasar un accidente, ¿verdad? Porque ahora ya no el control, ya el volante no está en su control, ahora ya el volante va a ir para donde sea. Entonces, familia, eso es lo mismo, tener las emociones bajo control, nosotros tenemos el control, tenemos el volante en nuestras manos y de esa manera, pues, obviamente, no estamos corriendo el riesgo de ir a atropellar a alguien, ¿verdad? De ir a accidentar a alguien, de ir a lastimar a alguien, si tenemos el control de nuestras emociones. Familia, comenten, yo sé que obviamente estamos hablando de este tema, yo le estoy compartiendo, pero, hey, hay que comentar, familia, ¿qué piensas de todo esto? ¿Cómo se sienten? Yo sé que muchos dentro de nosotros podemos caer en cuenta de decir, wow, yo he pasado por esto, a mí me ha pasado esto, estoy trabajando en poder, obviamente, administrar mis emociones, ¿verdad? Así es de que, familia, ahí estamos, para todos obviamente poder comentar y poder hablar de lo que es este tremendo tema, ya que es realmente un gran tema, ¿eh? Un gran tema. Imagínense que este tema nos lo pudieran enseñar en la escuela. Yo creo que no habría tantas familias separadas, no habría tantas personas lastimadas, no habría tantos problemas en el mundo, tantas tragedias, tantas cosas que pasan, si se nos enseñara desde chiquitos administrar las emociones. Si al ser humano, esa fuera una de las cosas que le enseñara, yo sé que tanto que más deberíamos de estar aprendiendo si se nos enseñara esto, pero ¿quién nos lo iba a enseñar? Sí, ahora nosotros tenemos la oportunidad de, a la edad que tengamos, poder tener la oportunidad de podernos reeducar. Por eso es algo que siempre estamos compartiendo y siempre haciéndoles saber la importancia de reeducarnos, ¿sí? De poder hacer un update a nuestra mentalidad, a las cosas que tenemos en nuestra mente, no solamente ir por la vida, con lo que traemos, con lo que hemos aprendido, con la poca información que hemos levantado, que la vida nos ha enseñado, sino que nosotros podemos realmente agregarle más información que va a trabajar a favor nuestro, ¿verdad? Entonces, pues familia, seguimos rápidamente por acá porque me faltan un poquito ya, ¿ok? Un poquito. Pero está interesante este tema, ¿verdad? Interesante, realmente hay mucho, mucho que estar aprendiendo. Ahora, fíjese, nos habla precisamente, cuando hablamos de emociones, hay muchas emociones, pero voy a hablarle precisamente de tres de las emociones que yo creo que muchos pasamos por ellos, ¿verdad? Administrar el temor. Esta va a ser una de las emociones también de las cuales muchos pasamos. Administrar el temor. Ahora, déjeme le comparto rápidamente, esto está en la página 127. Dice, cuando hablo de temor, lo que quiero decir es el temor a lo desconocido. O más, precisamente, el temor de fracasar o el temor a ser rechazado, ¿sí? Así que la pregunta realmente es, ¿cómo administra usted el temor? La clave para administrar el temor es enfrentarse a él, ¿ok? Ahí es donde vienen muchos, supongo, hacer la pregunta, ¿verdad? Fíjese, cuando estamos hablando de emociones, el temor es otra de las emociones, ¿ok? El temor es otra emoción. O sea, cuando hablamos de emociones, hay muchas emociones, pero el temor es una de ellas. Y el temor es precisamente una de las principales emociones que nos hacen tomar decisiones que a veces son las incorrectas, ¿ok? O hacer cosas que son las incorrectas y lo hacemos por temor, ¿verdad? Y fíjese, aquí precisamente se lo voy a leer. Dice, así que la pregunta realmente es, ¿cómo administra usted el temor? La clave para administrar el temor es enfrentarse a él. No es fingir una cara de galardía y pretender que no existe, ¿verdad? Para ser honestos, todos sentimos temor, ¿ok? De vez en cuando. Eso es muy humano, ¿ok? El problema es que muchas personas, demasiadas personas, realmente tratan de evitar el temor al esconderse de él mismo. Una persona sabia lo plasmó de la siguiente manera. Mira, cuando una nave está en el muelle, está segura, ¿ok? Pero una nave no se construyó para estar en el muelle. ¿Me entendió eso? Se lo leo nuevamente, ¿ok? Cuando una nave está en el muelle, está segura. No hay temor de que va a pasar nada. O sea, está ahí en el muelle, ¿ok? Pero una nave no se construyó para estar ahí en el muelle. Imagínense que una nave, o sea, una nave esas grandísimas, un barco, ¿qué está haciendo ahí en el muelle? ¿Ok? Se hizo para navegar en el océano. De igual manera, nosotros como seres humanos, ¿sí? Si decimos, no, pues si salgo de la casa, pues no me vaya a pasar un accidente, o no me vaya a suceder esto, o no me vaya a suceder lo otro. Entonces, de igual manera, cuando hablamos con personas que dicen, no, y si me pongo a hacer el negocio, ¿y qué tal si pierdo? ¿Y qué tal si me pasa esto? ¿Y qué tal si me pasa lo otro? O cuando estamos negociando algo, o haciendo algún trato, incluso con las personas que deciden casarse, ¿verdad? ¿Y qué tal si me divorcio? O sea, el temor obviamente puede que esté ahí, pero es que todo es un riesgo, todo en la vida es un riesgo, ¿sí? Entonces, el hecho de dejar que el temor se adueñe de nosotros, toma control de nosotros, esa emoción de dejar que el temor nos controle, entonces nos va a amarrar de manos, nos va a atar de manos, y no nos va a dejar hacer nada, no nos va a dejar vivir la vida, no nos va a dejar ir hacia adelante. Entonces, es aquí precisamente donde nos habla, ¿verdad? de la importancia de administrar el temor. Esa es otra de las tremendas emociones, familia. Eso es tremendo. Y fíjese, cuando nos está hablando de lo que es acerca de la nave que se hizo para estar obviamente navegando en el océano y que no se hizo para estar en el muelle, dice, evitar el temor al tratar de hacer las cosas sobre seguro en todo, si es que existe el tal concepto o rehusarse a asumir riesgos, no es administrar el temor. Eso es más bien dejar que el temor lo administre a usted o a uno mismo, ¿verdad? Porque el temor es el que está dictando el comportamiento. La mejor manera de administrar el temor es entenderlo, ¿ok? Y luego usarlo como un motivador en vez de un exhibidor. Imagínense, eso es tremendo, ¿verdad? Entonces, familia, ahí tenemos precisamente una de las emociones, lo que es el temor. No dejar que el temor obviamente se adueñe de nosotros, que no tome obviamente control de nosotros. Y lo que les recomiendo, termine de leer todo lo que es este capítulo porque realmente cuando hablamos de las emociones, existen muchas emociones que a veces nos alejan de lo que realmente queremos lograr, de dónde queremos estar, a dónde queremos ir, y todo por dejar que las emociones tomen control de nosotros, ¿sí? Así que vamos a hablar rápidamente de otra de las emociones, ¿verdad? La segunda emoción es administrar las preocupaciones. Esa es otra de las emociones que es muy importante, familia. Aprender a administrar las preocupaciones, ¿sí? Y fíjese, para esto dice, la mejor manera que conozco para administrar las preocupaciones es ponerse de pie y hacer algo productivo, ¿ok? Al igual que el temor, se puede utilizar las preocupaciones como un empujón para que uno se sienta motivado para entrar en acción, en vez de permitir que esto lo paralice a uno. Entonces, familia, es importante, obviamente, saber administrar las preocupaciones. Y cuando estamos preocupados y cuando sentimos que las preocupaciones o algo nos está preocupando, obviamente, es no quedarnos ahí paralizados, porque entonces eso, obviamente, se va a apoderar muchísimo más de nosotros. Así que ahí estamos precisamente viendo, aprendiendo acerca de lo que es la segunda emoción, ¿verdad? Dice, el preocuparse no va a ayudar a pagarle las cuentas, por supuesto. Si usted está preocupado acerca de algo, es una buena indicación de que usted necesita ser proactivo. Hay millones de personas en este país que están preocupados acerca de perder sus empleos, por ejemplo, pero el preocuparse no va a ser que dicha notificación de despido no le llegue. O sea, el preocuparse no le va a ayudar en nada. ¿Ok? Muchas personas, miren lo que sucede. Están preocupados de que cómo le van a hacer para pagar los biles, están preocupados de cómo le van a hacer para diferentes cosas que vienen o cuando se aproxima un problema o cuando existe un problema o está pasando por un problema. Y entonces, la preocupación, si dejamos que tome control de nosotros y no damos un paso hacia adelante para buscarle solución. Entonces, simplemente estamos dejando que la preocupación se siga apoderando de nosotros, nos paraliza, no nos deja actuar, no nos deja ir hacia adelante. Pero una de las recomendaciones que nos dice hay que tomar acción, hay que movernos, porque el hecho de quedarnos ahí no va a hacer que se arregle todo, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que tomar acción. Dice, entonces, dice, pero el preocuparse no va a hacer que dicha notificación de despido no le llegue. Dice, o que los cobradores de cuentas no vengan hasta su puerta cuando efectivamente esté ya sin empleo. Así que, pues, familia, tenemos obviamente que estarnos moviendo y no dejar que las preocupaciones nos paralicen. Esa es una de las grandes recomendaciones, ¿verdad? Una de las cosas que he aprendido también es de que cuando hay una preocupación, pues, buscarle rápidamente solución. Porque si estamos preocupados, si estamos nada más pensando, 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 pues, obviamente, eso nos llena, nos ciega, ¿verdad? Nos paraliza, nos ciega y no nos deja, obviamente, ni siquiera pensar. Entonces, familia, ahí está la segunda emoción. Vamos a hablar rápidamente de la tercera emoción. Dice, está usted sufriendo de falta de entusiasmo. Bueno, familia, esta es precisamente la tercera emoción. Dice, la última emoción a la cual quiero hacer referencia es una que está muy cercana a mi corazón porque veo que le hace falta a la vida de muchas personas, ¿ok? De lo que estoy hablando es del entusiasmo o más exactamente de la falta del mismo. Así que, familia, mucha gente, le falta entusiasmo, ¿sí? A veces por lo que no ha logrado en la vida, a veces por los problemas que ha tenido, a veces por los fracasos que ha tenido, a veces por las cosas que le han pasado, por lo que sea que haya sido, obviamente falta entusiasmo. Y quiero mencionarle, familia, aquí hay una gran enseñanza y se la quiero compartir. Esta enseñanza realmente, pues, es algo que, desde que aprendí lo que es esta enseñanza, siempre la he tenido presente y digo, ¡guau! O sea, eso nunca debe de faltar. No importa cómo me esté sintiendo, no importa que por dentro esté pasando lo que esté pasando. El entusiasmo siempre tiene que estar ahí. Y le voy a mencionar por qué. Fíjese, muchos de nosotros nos enredamos tanto en nuestras rutinas, nos sumergimos tanto en nuestras preocupaciones, que apartamos tiempo para oler las rosas, nos distraemos, que apartamos tiempo para oler las rosas, nos distraemos tanto con los detalles de la vida cotidiana, que perdemos la chispa y el entusiasmo de la vida. Fíjese en esto, dice, el origen de la palabra entusiasmo, ¿ok? Por los que no lo sabían, aquí vamos a aprender de dónde se origina precisamente la palabra entusiasmo. Fíjese, la raíz de la palabra entusiasmo lo dice todo. Entusiasmo viene del prefijo griego en que significa dentro teus, ¿ok? Esto es lo que significa dentro teus, que significa Dios. Al ponerlas juntas, uno tiene una definición brillante de entusiasmo en teus o con Dios dentro, ¿ok? Ahora reflexionemos acerca de esto. Si usted tuviese a Dios dentro, ¿usted sería radiante? Fíjese la pregunta, ¿eh? Si tuviéramos a Dios dentro, ¿cómo estuviéramos de entusiasmo? O sea, hay personas que a veces pueden decir, es que yo tengo Dios dentro de mí, pero su actitud dice lo contrario. Su manera de expresarse, su manera de ser con el prójimo, su manera de ser con otras personas, su manera de hablar, todo refleja lo contrario. Fíjese, esto está bien tremendo, familia. Dice, ¿estaría vivo o viva si usted tuviera a Dios dentro? Imagínese, o sea, fíjese en esto, dice, ahora reflexionemos acerca de esto. Si usted tuviese a Dios dentro, ¿usted sería radiante? ¿Estaría vivo o estaría viva? ¿Sería apasionado o apasionada? ¿Poderoso o poderosa? ¿Llenos de vida? Si involucraría en todo y lista, nunca terminaría. Y eso es así, o sea, podemos hacer una lista bien grande. ¿Ok? Pero eso es lo que significa, entusiasmo significa Dios dentro. Entonces, familia, si tenemos a Dios dentro de nosotros, ¿dónde está ese entusiasmo? ¿Dónde está ese entusiasmo, familia? Porque eso es lo que significa, imagínense. Entonces, esa es una de las emociones que siempre, siempre, tenemos que estar, obviamente, que esté como una fuente, ¿verdad? Saliendo ese entusiasmo de adentro. Hay personas que dicen, entusiasmame. ¿Cómo te voy a entusiasmar? Si el entusiasmo viene de adentro. Alguien no puede entusiasmar a otra persona, ¿sí? El entusiasmo viene de adentro, porque tenemos a Dios dentro de nosotros. Se dan cuenta, eso es tremendo, familia, lo que estamos aquí aprendiendo, y esto nos habla precisamente de lo que es otra de las emociones, ¿verdad? Y pues miren, rápidamente dice, nada grandioso jamás se ha logrado sin entusiasmo. Nada grandioso jamás se ha logrado sin entusiasmo, y le quiero poner rápidamente esto que nos comparte aquí precisamente en la página 133. Dice, el gran filósofo norteamericano Emerson una vez dijo, nada grandioso jamás se ha logrado sin entusiasmo. Dice, el entusiasmo y el éxito son como una par de mellizos, y a veces es difícil encontrar el uno sin el otro. O sea, que van de la mano, van juntos, ¿sí? Miremos de esta manera, todos se sienten entusiastas acerca de sus vidas, ¿no es cierto? La clave para vivir una vida apasionada y llena de vitalidad es capturar hasta el último sentimiento con entusiasmo y extenderlo de 6 segundos a 60 minutos, a 60 días, a 60 meses, a 60 años. ¿Entendió este punto? Déjenme se lo vuelvo a leer otra vez, ¿ok? Hay personas que dicen, ok, ahorita me siento entusiasmado, pero el entusiasmo no nada más es que en este momento me siento entusiasmado, pero en un rato más algo va a pasar y pierdo el entusiasmo. No, el entusiasmo siempre tiene que estar dentro de nosotros, no importa cómo me sienta, no importa lo que me hayan dicho, no importa lo que me haya pasado, no importa lo que haya sucedido, Dios siempre está dentro de mí, el entusiasmo siempre está ahí, no importa de lo que, de todo lo peor que me haya pasado, el entusiasmo siempre debe de estar ahí. Y fíjese cómo nos lo ponen este tremendo ejemplo, ¿sí? Dice, la clave para vivir una vida apasionada y llena de vitalidad es capturar hasta el último sentimiento con entusiasmo. cada sentimiento con entusiasmo y extenderlo de seis segundos a 60 minutos, a 60 días, a 60 meses y hasta 60 años. O sea que siempre familia, extendamos que de cada emoción siempre esté ese entusiasmo. Y una de las cosas que le voy a mencionar y estoy hablando de mí, nunca, pero nunca, jamás me va a ver sin entusiasmo, siempre. Y yo le voy a decir una cosa, o sea, no es que yo no tenga problemas, no es que la vida conmigo sea siempre color de rosa, soy ser humano, como cada uno de nosotros y pasamos y pasamos por cada cosa cada día, nos pasa de cada cosa cada día, pero el entusiasmo nunca lo he perdido. Desde que aprendí esto, administrar mis emociones, el entusiasmo es una de las cosas que es como esa chispa, es como esa llamita que siempre está encendida, ¿ok? no importa la tormenta como esté, la llamita siempre está encendida, la llama del entusiasmo y a veces y principalmente, o sea, lo que uno, lo que nosotros trabajamos, siempre estar hablando con personas, ¿sí? Puede uno estar pasando porque me ha pasado, mire, he estado en eventos donde incluso me han dado unas noticias muy fuertes o he pasado por cosas fuertes o en la familia o diferentes situaciones pero siempre he estado ahí y con ese entusiasmo, ¿por qué? Porque familia, eso es algo que nos renueva y nos ayuda precisamente a dar ese empujón a ir para adelante, así que pues esa es una de las cosas que he aprendido, he aplicado y aquí se la estoy compartiendo y con libro en mano, familia y con gran concientización de lo que nos está enseñando precisamente este tremendísimo libro que precisamente dice estar vivo es ser entusiasta, wow, o sea que una persona que que no está entusiasmado debería preocuparnos, ¿eh? porque uno va a decir, bueno, este está vivo o respira o no respira, ¿sí? Entonces, familia, ese entusiasmo, esa sonrisa siempre debe de estar presente porque nada grandioso se ha logrado sin entusiasmo, ¿ok? y como lo menciona precisamente aquí en este capítulo, ¿sí? El entusiasmo y el éxito siempre van de la mano, familia, ¿cuántos quieren ser exitosos? Exitosos no solamente en el negocio, exitosos en todas las áreas de nuestra vida, pero el entusiasmo siempre tiene que estar presente, ¿y por qué siempre tiene que estar presente? porque el entusiasmo es lo que se llama, ¿verdad? Dios dentro de nosotros, así que familia, realmente lo que este capítulo nos ha enseñado, ¡wow! O sea, tremendísima enseñanza que viene a refrescar dentro de mí en lo personal porque este capítulo es algo de lo cual me ha ayudado, este libro es uno de los tremendísimos libros que he leído por muchos años y que siempre estoy aprendiendo más y reforzando más cada una de las áreas de lo que nos habla este libro y principalmente en esto de lo que son las emociones y ¿saben qué? Hay mucho más, yo le recomiendo que termine de leer ese capítulo una y otra y otra y otra vez, se sorprenderá de muchas otras de las emociones de las cuales nos estará hablando, pero obviamente no podemos compartir aquí todas ya que el tiempo se nos va muy rápido, entonces yo espero que lo que hemos compartido verdaderamente nos ayude a tener control de nuestras emociones, que nos ayude a trabajar en ellas y que tomemos nosotros el control y no perder el control precisamente de las emociones, sino que aprendamos a administrarlas, eso es precisamente porque obviamente van a venir de todos momentos, ¿ok? De todos, o sea, día tras día vamos a estar pasando por cosas, cosas nos van a pasar, el problema no es evitar que nos pasen cosas, el problema es que si no tenemos el control de nuestras emociones, no solamente van a pasar cosas, van a dar problemas, van a pasar tragedias, van a pasar cosas que no queremos, por no haber aprendido a administrar las emociones, ahora, hablando en lo que es nuestro negocio, familia, el administrar las emociones nos hacen obviamente tener esa conexión con la gente que estamos hablando, con la gente que estamos trabajando, con las personas obviamente, que queremos obviamente hacerlas parte de nuestro equipo, con las personas a quienes queremos ayudar y no tomar nada personal porque es otra de las cosas de verdad, no tomar nada personal, es saber administrar las emociones, no actuar por emoción, sino por entendimiento y por lógica, así que pues familia, espero que este capítulo verdaderamente nos ayude muchísimo a poder hacer tanto diferentes cambios en nuestras emociones, a trabajar más en ellas, a poder reforzarlas, a poder superar esa área y prepararnos porque como personas de éxito obviamente debemos de tener el control de las emociones y sobre todo lo que es ese tremendísimo entusiasmo. Comenten qué les ha parecido este tremendo capítulo, este tremendo tema y pues familia, felicito muchísimo a cada uno de ustedes que está aquí conectado, que está aprovechando de estas enseñanzas que nos está trayendo precisamente lo que es este libro, yo simplemente soy un intermediario que se la estoy compartiendo, pero lo que les recomiendo pues obviamente venga y lea ese libro, lea lo que es el Usted Call que precisamente lea lo todo completo porque tiene mucha sabiduría, mucho conocimiento, mucha enseñanza de la A a la Z y el propósito es convertirnos en mejores personas, en mejores seres humanos, en mejores empresarios, en mejores emprendedores para poder obviamente hacer ese cambio en nuestra vida, en la vida de las personas obviamente con quienes vienen detrás de nosotros y pues obviamente poder dejar ese legado, espero que este capítulo les haya ayudado muchísimo, este sabiduría, este conocimiento, felicidades para todos los que están compartiendo, sigan compartiendo y comentando precisamente y pues gracias a cada uno de ustedes por haber estado aquí conectados. Familia, vamos a compartir y compartir y compartir, espero que esto les ayude muchísimo, nos vemos en el próximo capítulo que va a estar muy tremendísimo, lo que va a ser el siguiente capítulo que se llama Prepárese para el Éxito. ¡Wow! ¡Qué tremendo capítulo! Y lo tenemos con un gran invitado el próximo domingo. Dios me los bendiga, feliz noche para cada uno de ustedes, feliz día y feliz año. ¿Ok? Éxito y bendición para todos. ¡Vámonos! ¡Vámonos!